La zona conocida como Fuera Mongo y Pinar del Río, entre Palmares y Peñas Blancas, aquí en Pérez Celedón. Viven horas dramáticas debido a las inundaciones. Así se ve la zona de Fuera Mongo por donde ingresó el río. Y en Pinar, la calle se convirtió en un río. El agua bajó con intensidad y afectó a varias viviendas. Las personas salieron hacia el albergue y otras a casas de familiares. Horas de incertidumbre. Pasaron la noche en vela. Algunos, por primera vez, viven una situación de este tipo. A 10 metros más o menos, aquí viven unos adultos mayores que son mis papás, pero la gente ha estado muy atenta a ver qué sucede. Hay unos funcionarios de la AIDA que están viendo a ver qué se puede hacer, pero aparentemente es un pequeño riachuelo y se vino parte del río. Muy sorprendente porque, digamos, yo he estado al tanto, ellos también han estado despiertos desde toda la madrugada, de cuatro de la mañana, esperando a ver. Han querido, digamos, como buscarle un albergue a ellos, pero la gente, como saben ustedes, que no les gusta dejar sus casas solas. Pero estamos atentos a ver qué sucede y si ocuparíamos como que siempre ayuden con este caudal, porque es muy peligroso que el río se quede ahí. Muy triste y lamentable para, gracias a Dios, no han habido solo daños materiales en algunas viviendas. Lo que es personal, no ha pasado más, pero sí, muy lamentable porque es algo que se cree, no soy de acá, de la zona, pero se cree que no se había visto nunca por acá. Pero ya nos tocó ahora que vivimos acá y hay que enfrentarlo. Pasamos toda la noche en vela, cuidando el río, cuidando a los vecinos. Entre todos, nos cuidamos acá, ayudamos a algunos que se les metía el agua y es complicado porque ya vemos algunos que tenemos créditos de nuestra vivienda, que nos dieron un bono y tenemos un crédito con el lote. Y entonces ya es complicado porque no es salir e irse y dejar las cosas así. Esperar que el gobierno local nos ayude de la mejor forma, con el dique arriba. La emergencia comenzó a ESO de las 5 de la tarde del jueves. Ayer en la hora de la tarde tuvimos reportes de que se salió esta parte del río aquí por el sector de Pinar. Estuvimos ayer hasta a las horas de la noche para verificar y se verificó que no iba a bajar el cauce y resulta que lo que hay aquí es que el río rompió un brazo arriba por el sector de un centro turístico que se llama Juaramongo, por ese sector y lo que hace es que ese brazo llega a este sector por la iglesia católica de Pinar del Río, afectando de aquí para abajo a las familias que alrededor anda como de 8 viviendas que están afectadas. Y en el sector de Juaramongo arriba, ahí tenemos varias casas afectadas, no tengo el dato exacto, pero sí podemos llegarles a algunas familias que sí salieron de sus casas, algunos están en albergues, otros están en otros sectores de los familiares, pero sí están afectadas varias viviendas en el sector de Juaramongo y lo que es el centro turístico de Juaramongo, que realmente fue bastante el desastre que pasó ahí. En Pérez Celedón, a esta hora, hay cinco albergues abiertos. Gracias. 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 Gracias.